Durante toda la mañana las filas y las quejas fueron el común denominador en las sedes de Confama en el segundo día de atención de las 700 mil personas que llegaron desde Café Salud y Confenalco. Café Salud a sacar unas exámenes para unas quino. ¿Desde qué hora está aquí? Desde las seis y cuarto de la mañana. ¿Cómo ha sido la cosa hasta ahora? Pues mala porque se dañó el sistema y luego ya los vigilantes, los que tienen discapacidad, hicieron venir un señor que está enfermo de la casa que tiene el intestino afuera, le hicieron venir para hacer la fila. Si le hubieran hecho venir para que lo entren allá, pues bien, pero lo mandaron a traer para meterlo a la fila. Las directivas de Confama informaron que la llegada en masa de estas personas colapsaron el sistema de información, pero que lentamente se está normalizando la atención. Garantizar que no haya filas es imposible, pero sí hemos dispuesto toda nuestra mejor logística, toda nuestra mejor capacidad de operación, nuestro talento humano para que los procesos de atención sean ágiles, oportunos y la gente sea lo mejor atendida posible. Para el martes 3 de abril en los 10 centros de Metro Salud se atenderán a los exafiliados a Café Salud y Confenalco, que ahora hacen parte del sistema de Confama. Y a partir del lunes 9 de abril, otros seis puntos se abrirán en el sótano de La Alpujarra.